¡Perdí mi idea! Es que en 5 minutos vienen por mi partitura para el programa de radio y no tengo ni idea Al fondo del barril les me enseñaron que alumbra un rayo de sol La araña y sus hilos cantando con los acortes del batallón Brillantes, cucarachas aburridas pulgones patilados de picar más cerca se bendiga sobre la vida que se reúnen a gran noche ¡Che! Araña, baila con maña hay que contarles ¡Pasitos! Arrastraditos para adelante ¡Pasitos! 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 ¡Oh, todavía teño! ¡Pasitos! ¡Eh! ¡Pasitos! ¡Pasitos! ¡Me siento mejor! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¡Se les ha ahorrado! ¿Cómo le va, señor zapato? ¿Cómo le va? ¿Qué tal ha estado? Espero en Dios que esté usted muy bien Y su papá y su mamá también ¡Se siente mejor! ¡Se siente mejor! ¡Oiga, gracias! Poema de la Jota José junta gigotes y lo encuentra jocoso Mas Jacinto le dice muy jucioso ¡Miren qué caracos sé! Con tal de juntar gigotes ¡Armas todo el gran jaleo! ¡Sin juntar jamás que eslotes! ¡Hagan el marejero! ¡No! 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 La mitad de la clase Me repreció el profesor Cuando dije que la Jota Es un bailable español ¡Valiente maleja! ¡Valiente maleja! ¡Grito hacia mí! ¡La Jota está lejera después de la vida! ¿Qué noticia tiene gracia? Pues a poco no voy a saber Que mi abuela la bailaba Y por cierto mi abuelo también ¡Mira de ahí! ¡Dónde está la Jota! ¡Mira de ahí! ¡Dónde está la Jota! ¡Dónde está la Jota! I. 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 Se me ajustó el puntito, a. Vamos todos a buscar el punto de la I. Vamos, porque no han visto un puntito. Maestro, ¿qué haces? Es que me hicimos un poquito por allá. Es que me hicimos un poquito por allá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Perdón. Creo que ya no tengo. Perdón. Ah, sí. Es que pensé que era un queso de bola. Perdón. ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Ordenes, verdaderamente! ¡Háganme caso! ¡Temporal no estoy a la cabeza! ¡No! ¡Primero me va! Me pasará Sus dos patitas muy abiertas. ¡Ahí viene la pie! ¡Sólo los pies! ¡Y un palmo de pie! ¡Aquí está la pie! ¡Sigue la pie! ¡Ah! Una esplanta y otra corta, porque ya no... ¡Y luego hasta atrás! ¡Llegó la pie! ¡Como la cuerda con que siempre saltas tú! ¡ronic en la pie! ¡Y luego hasta acá! ¡Y luego hasta acá! ¡Llegó la pie! ¡No! ¡Paí está la pie! ¡Gracias! ¡No! ¡Espera! ¡Anda! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Me podrás te enseñar a cantar como una maravillosa estrella? En cinco días, cuatro horas, tres minutos y dos milésimas de... ¡Segunda! Para poder obtener tu idea, tendrás que usar tu imaginación. Ah, sí. Ah, digamos que puedes usar tus manos para provocarlo. Sí, mueve tus manos. Sí, sí. Sí. Es más, te voy a dar un poco de mi poder. Conjurado un conjuro. Yo conjuro. Sí. Tú conjuras. Sí. Él conjura. Conjura. Me gustaría ver un ratón con sombrero. Sí, un ratón. ¿A qué? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora quiero ver un animal que sea un tlacuache cargando tiliches, tambaches y cachivaches El señor tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pegar papeles que vendan periódicos viejos diriches, abuzgados y rebeques, malvecados cambio, vende, compro compro, vende, encargo cambio, vende, compro, amor y mal pobre chapa, te vende, ya no puedes trabajar porque a sus amados vende a ver un pañal pongo los chazos del maestro, vende, pongo santa como los dos son de santa las zapatillas están muy contentas, bienvenidos mañana de pongo los chazos del maestro, vende, ya no puedes trabajar pobre zapatero no te vayas a educar con un saxofónico te haréis tocar ¡Hey! 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 la idea de Cicril lloverá desde el clan de los albores en tiempo de tejocotes ¡De tejocotes! después de que los animales toquen sus tambores nuestros pueblos nuestros pueblos varias vacas hacen ruido de marajas un colegio a tiempo fue de un salta y salta en el tambor bajo el calor de una pista como un animal quieras de flor, tendrás ganas de bailar con la pista de animales hasta omejes y tu rancio olvidando su cansancio solo piensa en bailar un tratado en su salud ¡Yo tengo idea, yo tengo ideas! ¡Tengo ideas, tengo ideas! ¡Todos nosotros tenemos IDE ridicul! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! Colorín colorado, ya nada pasó Te entró por una oreja y por la otra se salió Colorín colorado, este cuento se acabó Se fue, se acabó Y aquí los espera su amigo Cricri Que por hoy se despide con su famoso saludo Secreto Adiós Gracias